y qué tal amigos aquí acá de no en frecuencia señoras y señores en este vídeo por fin a pedido de todos ustedes voy a mostrar que vas a mostrar de no de no al cadeno si voy a mostrar ya mi configuración la configuración que me ha llevado a heroico todas estas temporadas así que quiero compartirlo con ustedes ya que estaba leyendo sus comentarios y bueno vamos a vamos a hacerlo no dije por qué no y bueno vamos a caer primero no vamos a ver he activado mi mapa del tesoro primero chicos así que me voy directo a ello y he caído pero lejos también el avión por donde pasaba no sé que voy a agarrar esta moto y me voy pero con todo lo atropellamos o no también si pasas a la pista amigo te atropello y no veo consecuencia de una vieron 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 que alguien activó su mapa del tesoro no no mejor preferirme vámonos 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 y vamos directo a nuestro mapa cuidado 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 ahí compañero no 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 ya listo acá ya no tiene no tiene ángulo disparo y llegamos muchachos pero de la que nos salvamos bien bien chalequito al 4 m4 a 1 ya está ya ahora creo que me está buscando porque sabe que me ha hecho buen daño bien vivo de perfecto sabe que el enemigo que me ha hecho buen daño me va a buscar voy a quitar esto por si acaso no quiero confundirme ya una arma de corta bueno la competente cortada no para tenerlo de arma de segunda mano vamos a ver por aquí ahí está me conformo me conformo estoy bien ahí ya estoy bien estoy bien ya puedo aguantar pelea vamos a lutear esto ey 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 vino hasta a mí no lo digo no lo dije chicos viene hasta a mí a ver ven me vuelo a la cabeza pero del tamaño de una cereza y listo equipado eliminado digo vamos vamos a por ello vamos por ello ya está famas famas ya saben que me encantan las famas mira que si no le doy un disparo a la cabeza chicos me bajaba ah tuve que asegurarla ahí por aquí perfecto ahí está nada por aquí nada por allá y como dije yo prefiero mil veces hacerle el truco a que esa persona me lo haga a mí siempre lo he dicho y siempre lo diré entonces para que me disparo a temas de las consecuencias amigo mío se fue y creo que hay uno acá no ha visto en la cabaña lo veo ya voy a estar alerta él cree que yo no lo he visto pero he visto en la ventana en esa casa 115 creo a ver a ver a ver eso se llama provocar al enemigo provocar para que tú directo le hagas un headshot me hago el que no el que no lo he visto y ahí el enemigo ya me estaba fichando ya me fui a lutear tranquilo porque es obvio no era obvio ya sabía que él vio cómo eliminé a ese enemigo a ese rival entonces él iba a esperar que yo lutee el cuerpo pero lo que no sabía que ya lo había chequeado ya por eso mucho ojito chicos antes de avanzar ver a todos lados eso es lo que yo siempre hago y bueno es lo que me ha ayudado no me ha salvado de algunas ocasiones a ver vamos a equiparnos bien ya esto de acá lo necesito qué más qué más qué más necesitamos vamos a ver si por acá hay alguien cerca no a eso me refiero que siempre explorar el mapa a ver si nos si nos queda un enemigo por ahí cerca o escuchamos algunos pasos pero parece que no vamos a revisar la gary ah mire 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 que encontré ahí te vi pequeño ven para acá ven para acá a ver no sé si me ha visto él yo supongo que sí estoy en altura voy a aprovecharla a ver a ver esa mira por cuatro perfecto para darte la cabeza amigo mío venga acá con el deno del cadeno que sólo quiero hacer amistad a ver muéstrate saca un poco la cabeza no este chico no va a salir pero pero por nada del mundo aunque le obliguen aunque le den 10 mil diamantes no sale porque ya me vio ya ya sé que el objetivo está ahí al frente pero quiero ver si a los lados también hay enemigos y no parece que no así que me voy a centrar en este de aquí vamos que algún momento te tienes que cansar de estar ahí amigo mío ahí estás mi oportunidad tremendo headshot que te llevaste un headshotazo pero también me ha afectado me ha dañado un poco ahí vamos a curarnos acá porque ya saben ya siempre me muevo un rato un rato ahorita les explico esto venme para acá que nunca falta en el video a ver con el camino venga por acá listo una oportunidad uy mente salvó el puente brother ven para acá ven para acá listo 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 una más una más y está junta uy 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 no 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 ah sin salir otro auto no manches listo este árbol se ha vuelto pero mi mejor amigo creo es una oculta de los autos bueno ya es su pelea de ellos dos los voy a dejar ahí y vamos a lootear acá donde estaba ah aquí estaba en la garita verdad ya perfecto voy a lootear a este ya que estoy en garita voy a aprovechar para mostrarle mi configuración ahí está acá que voy a estar más tranquilo aparte que tenemos zona a ver a ver a ver a ver ya vamos a lootear primero perfecto perfecto que más balas a ver me va a faltar uy mira la de pared y glue que tenía y su chaleco al 4 también felizmente le di la cabeza porque al cuerpo me iba a tardar la vida y de repente me atropellaban esos dos autos que pasaron así que bueno felizmente pudimos hacerlo pudimos liquidar a tiempo bueno vamos a ver aprovechando que tenemos zona primero vamos a ver siempre siempre mirar a los lados a ver vamos a cambiar esto voy a quitar esto 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 también esto y esto y me voy a poner el silenciador perfecto ya estamos ya genial uy no la zona la tenemos fuera voy a mostrar la configuración chicos pero lo voy a mostrar súper rápido ya porque tenemos zona en contra ya pueden poner ahí pausa el video para ver la configuración que yo uso 40, 35, 15 8 y 4 si no me equivoco ahí está toda la configuración que uso tanto la sensibilidad como la modalidad de disparo a ver ese puente no ya ese puente tiene zona en contra vamos a ir por este que ya no creo que haya enemigos yo creo que ya se fueron ya ese que le disparé del puente le hice un daño y no sé si se habrá agarrado con el del auto que se escapó así que vamos a comprobarlo no este es el auto que yo reventé confirmado chicos ya se fueron para zona o bueno al menos uno habrá sobrevivido supongo que se han enfrentado entre ellos como habrá quedado eso no lo sé pero bueno chicos lo que les quería decir y mostrar era la configuración tanto sensibilidad modalidad que uso etc ustedes pueden pausar el video en esa parte si es que quieren usar mi configuración pero yo tuve que avanzar rápido tuve que mostrarla súper rápido porque tenía zona en contra como lo estás viendo recién ahorita vamos a ir para zona y vamos a ubicarnos mejor y quiero acabar este video con un bulla a ver a ver a ver a ver de momento no hay enemigos uy están que se matan están que se dan están que se dan y no consejos vamos a ver en esa roca a veces hay gente en esa roca uy música música para mis oídos pero ese silenciador o sea no es tan música para mis oídos si hubiera sido una vocal 3 te revela en el mapa hubiera sido fiesta party para mis oídos para mi mente corazón atente pero vamos a seguir vamos a seguir nuestro camino voy a seguir mi propia estrategia entonces vamos a ir de frente si vamos a ir de frente y luego voy a caerle de sorpresa a los que van por campo abierto los que van a ir por 60 más o menos a ver a ver a ver a ver que escucho auto perfecto quería subir crees que no hizo intención de la garita no señoras y señores si él está de ida yo estoy de vuelta hice dos giros a la manzana y listo identifique su jugada muchas gracias por ese like compañero gracias eliminado ahí se eliminó por zona ya sabía ya su estrategia quería irse a ahí a tomar sol en la garita a broncearse pero no a ver a ver que más tenías sino que estoy que me muevo mucho porque tengo tengo que tener cuidado a ver acá modo silencioso tengo que tener cuidado por ahí me cae sorpresa sobre todo el de silenciador que me tiene un poco preocupado me tiene alerta más que todo está más o menos por allá no por 300 ah está que se agarra está que se agarra ojalá que lo hayan matado si lo mataron perfecto puedo aprovechar pero acá me parece raro que en zona abierta o mejor dicho en campo abierto ahí está lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía uy 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 pega bien a pesar de que le metió un head de 60 y pico creo pero bien también pega duro bonito enfrentamiento bonito enfrentamiento pero tengo que salir victorioso de esto a ver a ver a ver muéstrate muéstrate no lo veo no lo veo me voy para zona bueno ya estoy en zona pero me voy a ir a aprovechar de ese enfrentamiento que había por 300 pero es que este amigo está que me busca o es otro es otro creo a ver a ver a ver uy lo mataron ah pero te lo dejé no 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 lo mataron no lo mataron iba a decir te lo dejé masita pero no 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 ahí está mataron a otro a ver ahí está muerto listo ya te había tocado mucho amigo ya te había tocado regular pero hay uno que está matando pero lo que no sabe es que se están metiendo con el matatán de matatanes ven para acá ven para acá ¿dónde está? uy 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 no 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 si no me rebeles parezlu ¿qué te pasa? aquí está aquí está aquí está cabeza uy 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 no 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 uy pared glue pero reforzada le tiré dos le tiré dos paredes glue para curarme tranquilo de verdad que me ha hecho un daño y dije por un segundo si no pongo esa pared glue no la contaba ey de otro lado también está que me dispara ya de los que se estaban dando dando pelea por 300 por ahí está que me dispara también puede ser Gansito acaba de morir Gansito Marinela y vamos a ver por allá una pared glue ya el enemigo estaba por acá no arriba uy y está que se agarran aprovecho eso mi momento era mi momento ahí bien uno versus uno señores y señores este video tiene que acabar de una manera épica ey te calmas te calmas te calmas te calmas voy a sacar un poco porque tengo granadas a ver ahora me dicen el chico bomberman vamos a ver y toma esa granada y toma también esta granada no 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 me cayó me cayó en mi me cayó en mi mi propia granada me ha traicionado ok cuidado ok 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 acerco eres mío bulla listo chicos tremendo tremendo disparo ahí con la mp40 perfecto me gustó me gustó esa jugada así que chicos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así no te olvides de dejar tu like suscribirte si no lo estás y si ya lo estás compartí en el video soy Akadine me despido con ustedes que tengan un excelente día tarde noche nos vemos a la próxima con otro video candela ha sido un fire ha sido un placer estamos en frecuencia chau 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 chau